Ante la crisis y la hambruna que azota territorio haitiano, en el día de hoy, cientos de haitianos cruzaron por el paso fronterizo de Dajabón a hacer intercambio comercial, mientras que las autoridades civiles de esta parte de la frontera expresan que la frontera está en total tranquilidad debido a la vigilancia que mantiene el ejército dominicano en esta demarcación fronteriza. En este momento la frontera está totalmente en calma, totalmente en calma, ustedes la están palpando. ¿A qué se debe el despliegue militar? Bueno, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, si hay una situación, ¿qué debemos hacer? Actuar. La forma de actuar es incrementar el patrullaje. En estos días hemos estado reforzados totalmente con el ejército nacional y podemos decirle a todo el mundo, al país, que nuestro Dajabón está tranquilo, que por este lado la frontera está tranquila. Y aquí en Dajabón lo que tenemos que decirle a la gente que venga, nosotros aquí estamos en patronales, estamos en fiesta aquí en Dajabón, mientras ya estamos matando, nosotros estamos disfrutando aquí y estamos tranquilos. Esa es la información que manejo desde Dajabón. ¡Gracias!